El portal informativo de Fundación para la promoción del altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV Y ahora vamos a ver las maravillas de la oración, los efectos de la oración en el ser humano, ese viaje al interior del corazón, ese descubrimiento de que lo sagrado, lo más bello que puede ser conocido que es Dios, habita en el corazón del ser humano. Eso ha transformado la vida de cientos de personas que han estado en situación de cárcel, que han estado en contacto con las drogas, con la mafia organizada, con el alcohol, de una manera desordenada y que se han convertido en esclavos y al mismo tiempo siempre con esa sensación de miedo de ser perseguidos, de ser apresados, de perder la libertad. Están con nosotros para hablar de estos representantes de Montetabor, institución de asistencia privada, Ingeborg von Boveser, ¿lo dije bien? Sí, sí. Ella es presidente de Montetabor y AP, Mari Cruz Álvarez, voluntaria y Jorge Verdusco, beneficiario. ¿Cómo están? Me da mucho gusto tenerlos aquí. Gracias, Ingeborg. Pues aquí el gran personaje que nos presentas es a Jorge, ¿no? Así es. A ver, vamos a dar una breve introducción de lo que es Montetabor y después que Jorge nos platique. Nosotros empezamos a dar cursos en la meditación desde el año de 1986 y pues hemos tenido una respuesta muy buena porque nosotros nos dedicamos precisamente con una metodología donde nos vamos a una experiencia, nos disponemos para podernos ir a una experiencia trascendente. Entonces, hace cuatro años empezamos a colaborar con el sistema, con la subsecretaría del sistema penitenciario. Un psicólogo que trabaja en una clínica de adicciones de la subsecretaría fue a uno de nuestros retiros para buscar ayuda adicional al programa que ellos ya estaban brindando. O sea, es decir, que Montetabor nace para enseñar a orar a un montón de personas en un espacio adecuado, fuera de la cárcel. Y como a los 18 años de constituida tu institución, te buscan para llevar esa metodología de oración a las cárceles. Así es, así es. Entonces, yo cuando fui la primera vez, pues me quedé profundamente impresionada de ver un grupo como de unas 30, 40, que estaban totalmente abiertos y totalmente dispuestos para recibir una enseñanza, cómo adentrarte en una experiencia interior para contactarte con la presencia de Dios o lo trascendente. Qué interesante. Y además, qué generoso aquel funcionario que tuvo a bien invitarte a enseñar a orar a los presos. Así es. Y qué audaz y qué valiente, porque a lo mejor el sistema está en contra de eso. ¿Tuvo él que afrontar dificultades? Yo creo que están abiertos a... uno de los pasos de ellos es ponerse en manos de un ser superior. Entonces, realmente no tuvimos problemas para entrar. Yo siento que... a mí me impresionó la profundidad que encontré ahí, en ellos. Nunca me imaginé... te imaginas cualquier cosa, ¿no? Te imaginas, pues a lo mejor que va a haber balazos o que va a haber este... cualquier otro tipo de cosas, pero nunca te imaginarías que va a haber un grupo dispuesto a realmente ponerse a meditar. Hambriento de Dios, ¿no? Hambriento de Dios, de lo trascendente. Y a lo mejor tal vez más hambriento que otras personas afuera. Exacto. Esto es lo que también me parece muy interesante y hay que decirlo. Los grupos de afuera casi, casi los llevas arrastrando a la casa de oración y le dices, ándale, te va a gustar. Y buscas la manera de que reaccionen que el mundo tan superficial, tan banal en el que están moviéndose, pues es un desperdicio de tiempo, ¿no? Entonces, pláticanos tú como voluntaria. La diferencia entre aquellos que tienes que conquistar afuera, que viven en un mundo placentero de bienestar, y el llegar a la cárcel, a los grupos de alcohólicos anónimos que están presos, que han cometido algún delito, y de pronto te encuentras gente hambrienta de Dios. Pues justamente eso a mí fue lo que también me atrapó, me encantó, tuve la oportunidad de asistir a un retiro de ingue. ¿Tú por qué fuiste a ese retiro? Yo fui a ese retiro por adquirir como más práctica de meditación. Ah, tú ya estabas en eso. Ya, ya estaba en eso, ya había ido a retiros, ya empezaba yo a practicar cotidianamente, y eso es fascinante, porque como que ya que entras en este camino de la meditación, cada vez quieres más, cada vez quieres más, cada vez necesitas más. Es un viaje fascinante. Entonces voy a este, era un fin de semana, para unas técnicas, y nos invita a Inge porque justo necesitaba voluntarios. Entonces ella ya llevaba un rato yendo al reclusorio, y dada la respuesta tan maravillosa, pues nos pidió a los que estábamos ahí quienes queríamos participar, y yo dije, yo quiero. O sea, de aquí algo me llamó profundamente. Y justo eso que dices, Tere, que la primera vez que yo voy, digo, no puede ser esta disposición, esta apertura, esta sed, porque lo ves en sus caras, los ves en sus ojos, los ves en su manera de estar. Entonces. ¿Te rompió tus esquemas? Híjole, eso es fascinante. Me imagino el día de la introducción, ¿no? No, bueno. Y entonces ellos ya, por favor, no introduzca, queremos jurar. Sí. Y con los otros tienes que hacer todo un preámbulo, ¿no? Sí, y tratar de convencer, y tratar de... Y aquí la práctica es fascinante, y justamente yo creo que eso es lo terrible, ¿no? Que como han vivido situaciones tan al límite, pues están tan abiertos y tan necesitados. Pero qué terrible que tengamos que vivir situaciones al límite para acordarnos de Dios, o para entender que algo no está bien, ¿no? La búsqueda tiene que ser no tocando fondos, digo, debería de ser no tocando fondos, no estando al límite, no con tantas pérdidas, pero tristemente el ser humano muchas veces como reaccionamos. Pero es por no ir a buscar dentro, ¿no? Sí. Porque lo que han ido a buscar es afuera, esa pasión, ese amor, ese placer, ese bienestar, ese bien sumo, lo van buscando afuera y se van desparramando, hasta que acaban en las drogas, en el alcohol, en la delincuencia. Platícanos qué pasó contigo, por favor, Jorge. Bueno, este, yo me encontré recluido. Pero, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue tu vida de pequeño? Mi vida de pequeño fue una vida difícil. Tuve, este, una madre difícil, con problemas emocionales. ¿Tu papá estaba ausente? No, 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 siempre vivieron juntos hasta que mi madre falleció. Pero él en su trabajo, ella en sus cosas, a mí me faltó atención. ¿Cuántos eran en casa? Éramos mis padres, mi hermana y yo, mi hermana un año menor que yo. Pero, hoy entiendo que había una historia de vida por parte de mi madre, la cual, pues, le dejó algunas heridas profundas. Ella cuando se embarazó de mí, este, hoy sé que ella deseaba una niña, fue un varón. Su historia de vida no estaba muy bien con los hombres, su padre, su tío, X. Entonces, este, yo siento que a mí me faltó esa atención, ese afecto, ese amor. Muchas personas dicen, te quiero, te amo, pero realmente no lo transmiten. A la otra persona no lo siente así. Entonces, pues, yo desde niño me, me fui perdiendo. Desde niño me sentí solo, me sentí vacío. Ibas buscando algo, ahora que ya sabes qué es lo que buscabas, antes no lo sabías. Antes no lo sabía. ¿Qué era lo que buscabas? ¿En las parrandas, en los amigos, en la balance? No, no es de que yo buscara algo. Más bien me fugaba de algo. Y lo que buscaba era pertenencia. Te fugabas de tu soledad y buscabas pertenencia. Exactamente. Yo caí con un grupo de personas alcohólicas. Y tuve que actuar igual para sentirme parte de ellos. Después de ellos, continué y conocí a personas drogadictas. Conocí a personas que se dedicaban a delinquir. Veía como determinada gente los veía con respeto. Y yo dije, yo quiero ser así. Yo quiero ser como esas personas. Yo siento que yo fui un niño maltratado. Hubo mucha violencia física, moral. Y yo ya no quería estar así. Y yo tomé como ejemplo a personas equivocadas. Yo no lo sabía. Yo pensaba que estaba bien. Yo me metí a esa corriente y no sabía a dónde me iban a llevar. Yo estuve 25 años en drogadicción. Y pues gracias a Dios, este, la he librado, la he librado. Pero acabaste en la cárcel. Acabé en la cárcel, pero yo creo que en lo mío fue, aunque se escuche, este, medio raro, medio loco. Esta vez me eché 7 años, 5 meses en el reclusorio norte, pero creo que fue un mal necesario. Yo estaba ciego. Yo no podía ver. Traía mucho odio, mucho coraje, mucho rencor. ¿A qué edad entraste a la cárcel? Yo entré la primera vez al reclusorio a los 23 años. Muy pequeño. A los 23 años, así es. ¿Y por qué dices la primera vez? ¿Saliste al cuánto tiempo y volviste cuándo? Salí a los... Me echaron 4 meses, 15 días. Llevaba yo 4 meses, 20 días cuando salí libre. Estuve 17 días en la calle. Me llegaron los judiciales con orden de aprehensión saliendo de la casa por un delito que yo no había cometido. O sea, la segunda vez eras inocente. Así es. Y sin embargo te apresaron. Me fui para allá y allá me llené más de odio. Más de rencor. Estuve 5 años, 9 meses, 17 días. Salí de 30 años. Estuve 2 años, 3 meses en la calle, deambulando, igual, muerto o un muerto viviente. ¿Como un vagabundo? Pues yo siempre vivía en la casa de mis padres. Pero ahí llegaba a veces a dormir, ahí me iba a bañar. Pero mi vida era la calle. ¿Dormías en la calle? No, dormía en la casa. Sí, tonto no era. Dormía en la casa. Y... Pero mi vida era en la calle. Entonces esta vez me agarran con otro compañero. Pero esa vez fue la oportunidad de mi vida. Fue cuando conocí a Montetabor, todo su staff. Entonces la tercera vez que te apresaron fue que conociste en la cárcel a Montetabor y a P. Así es. Vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos en Anunciación TV y ahora damos la bienvenida a Jorge Verdusco... No, perdón, Javier Barón, beneficiario de Montetabor. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, buenas noches. Gracias por estar aquí. Javier también ha estado preso, él estuvo cuatro años en cárcel y él dice que esa vez que lo apresaron, justamente esa vez, él no había cometido ese delito. Pero, ¿qué nos dijiste antes de entrar al aire? Estaba yo comentando que yo llevaba un tipo de vida, tal vez que yo creía que era buena o que vivía de una manera feliz, pero esta experiencia me sirvió de mucho para reflexionar qué era realmente lo que quería, qué era lo que estaba yo viviendo. Aunque fue una experiencia muy dura, yo le doy gracias a Dios porque ahí pude de alguna manera dar un giro de 180 grados y caminar en la dirección opuesta a donde iba y en este tiempo tuve la oportunidad de conocer muchas cosas nuevas para mí, y una de las cosas que me dejó a mí y me ayudó mucho adentro del centro de reclusión fue el grupo de Montetabor, porque me ayudó a buscar de Dios, pero de una manera madura, no de una manera religiosa y aún después de cinco años que llevo en esta congregación, en esta fundación, me siguen ayudando y es una experiencia muy hermosa. ¡Qué increíble! O sea que los conoció en la cárcel y él siguió después de, ya una vez liberado con los cursos de oración y meditación. ¡Ah, sí! ¡Qué lindo! A ver, vamos a regresar contigo, Jorge. Platícanos, cuando tú conoces a Montetabor en esa tercera vez que te apresaron, ¿ya tenías hambre de Dios? Bueno, ya estaba cansado de la vida que yo había llevado. Yo comienzo mi vida de alcoholismo y drogadicción a los 11 años de edad. Yo las conocí a ellas cuando tenía 35 años. 35, 37 años más o menos. Y estaba muy sentido yo con la sociedad también en ese tiempo. Yo pensaba que toda la gente era mala, era hipócrita, gente sin corazón, hablando unos de otros, dando una cara y por atrás la apuñalada. Ninguna persona te ayuda si no vas por un interés. Y en la cárcel llegan esas personas y te ven como una persona, como un ser humano. Allá adentro eres interno y eres un número, eres un X. Esas personas te hacen sentir que tienes un valor, te dan una atención. Me hablaban por mi nombre, en la calle siempre fue con apodo. Me empiezan a hablar bonito, a transmitir amor. Y entonces yo dije, bueno, entonces si existen esas personas, entonces realmente existe Dios. Porque yo estaba acostumbrado a ver a las personas que iban a su iglesia o a su templo y se confesaban y se daban golpes de pecho y salían con lo mismo. Y con esas personas fue diferente. Entonces yo creo que eso despertó algo interno en mí. ¿Una confianza, una esperanza? Una confianza, mucha confianza y gratitud. Porque fue de las pocas veces que alguien se dirigía a mí con amor. Que me hizo sentir que realmente era un ser humano, no era cualquier cosa. Y cuando comenzamos a meditar, pues mi mente se comienza a callar, comienzo a salir del mundo, me pierdo. Y cuando concluye la meditación, experimento una paz, una tranquilidad. Eso era algo que yo siempre había querido sentir. Qué lindo, claro. Porque con tanto daño ya, a lo mejor, incluso en el sistema nervioso, por el consumo del alcohol y la droga, difícil frenar los pensamientos, la fantasía. Exacto. Y de pronto aprender a silenciar tu mente, a callar todo tu cuerpo y comenzar a contemplar a Dios. Así es. A mirarte a ti en relación con Dios, qué impresionante. Impresionante. Así es. Una experiencia muy nueva para ti. Sí, muy satisfactoria. Y yo la relacioné con la droga. Pero la droga me saca de mi realidad por un momento. Pero el problema sigue ahí. Con la meditación me saca del mundo, pero penetro en mí. Y quién sabe qué es lo que pasa, pero ya las situaciones que me ponían mal, después de un tiempo de meditar, ya no las ves igual. Como que te nace un poco de tolerancia, o empiezas a cambiar tu perspectiva, comienzas a darte cuenta que hay otros factores que hacen que esas decisiones o esas cosas se tornen de esta forma. Y no vas a cambiar el mundo, pero ahora vas desarrollando capacidad para poder aceptar este mundo y ya no ponerte mal. Qué bien. ¿Hace cuántos años que saliste de la cárcel? Hace dos años. Dos años. Y ahora sigues con Monte Tabor. Sí. Está participando en los retiros de oración. Sí. ¿Y qué es de tu vida? Ahorita tengo un taller de elevadores para auto, reparación, venta, elevadores, chapas, manijas, todo lo que se refiera a esa labor. Hace seis meses me junté con una mujer, este, única. Para mí es única, la verdad, este, yo pienso que no me voy a poder encontrar con otra mujer igual. Qué belleza. ¿Y la llevas a las meditaciones de Monte Tabor? No, ella también trabaja. Ella trabaja, este, no tiene tiempo, descansa el sábado o el domingo, descansa una vez a la semana. Pero estoy aprendiendo mucho con ella. Siempre fue una persona muy irresponsable. Hoy cuando me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Vete a comprar esto al mercado para llegar en la noche y hacer la cena y todo. Es muy gratificante, muy satisfactorio ir a comprar, este, la despensa, lo que vamos a ocupar. Me siento útil. Me siento muy bien. Siento, este, siento que estoy haciendo por primera vez lo correcto. Luego llegan algunos clientes, les cobro menos de lo que se cobra este promedio. Muchos me dicen que soy muy tonto porque regalo mi trabajo. Pero ahorita no me importa tanto el dinero. Ya no quiero riquezas. Con que pueda cubrir mis necesidades, al ayudar a alguna persona, al ayudarlo a salir de su problema, me siento muy bien. Soy una persona que creo yo que causó mucho daño, ¿verdad? Aunque el mayor daño me lo creé yo, me lo hice ya a mí mismo. Hoy me gusta ayudar a alguien, me gusta que, me encanta cuando una persona me bendice. Que Dios te bendiga, Jorge. Muchas gracias. Gracias, maestro, le debo una. Y esto, este, toca a mi lado humano. Algo que yo tenía dormido. Gracias a ellas, gracias a Dios, ha despertado. Qué bueno, qué gusto, ¿verdad? No hay un precio. Y en tu caso lo mismo, las conociste en la cárcel y tú ya tenías hambre de Dios o te tuvieron que convencer para que participaras en sus grupos de oración. Bueno, yo estaba buscando de Dios, me convertí cristiano, pero... Ahí dentro de la cárcel te hiciste. Ahí dentro de la cárcel. ¿Antes qué eras? ¿Nada o qué? Pues católico, creo. Eso fue lo que nos inculcaron en la familia, íbamos los domingos a misa, pero realmente no llevaba yo a cabo la religión y realmente no conocía a Dios. Allá tuve tiempo de conocer a Dios, pero lo sorprendente fue que uno de los compañeros de Montetabor me dijo, Yo te voy a presentar a Dios, yo le comenté que había leído ya tres veces la Biblia, que más o menos conocía de Dios. Entonces, ese reto a mí me llamó mucho la atención. Yo estaba intentando cambiar mi vida y realmente profundizar en el conocimiento de Dios. Ahí adentro tienes el tiempo suficiente, ¿no? Entonces quería aprovecharlo bien. Y mi sorpresa al aceptar ese reto o esa propuesta que me hizo el señor Alberto, empecé a fijarme en la diferencia que tiene el grupo Montetabor con los grupos que imparten y que hacen una bonita labor en la cárcel, me explico. Pero ellos son ejemplo, me explico. Ejemplo y se siente la esencia y la presencia. Entonces a mí eso me llamó mucho la atención. Empecé a madurar mi fe, empecé a alejarme un poco de la religiosidad que todo mundo maneja. Y a mí me fue gustando, ¿no? Y conforme me enseñaron a meditar, empecé a dejar esas caretas, a esas búsquedas. O sea, ya no era una búsqueda, sino ya era más bien lo opuesto. Y eso fue sensacional, porque ya no era de buscar, de conocer, sino ya era de dejar y de desaprender. Entonces eso era algo mágico. O sea, tú habías encontrado, perdón, en esa búsqueda, al fin te topaste con Dios o Dios te encontró a ti, y entonces era conservar esa relación y acrecentarla, o ¿cómo lo dices? Es algo muy especial que obviamente sigo trabajando en ello y no lo puedo explicar, pero son cosas muy bonitas. Por ejemplo, en la oración que hacíamos en las iglesias, era mucho pedir y mucho hablar, y aquí me enseñan a que debo de callar, debo de estar en silencio para poder escuchar realmente a Dios, me explico. Y de alguna manera yo aprendo a ver a Dios en la vida cotidiana, en cómo se manifiesta. Son cosas muy bonitas y muy especiales. Tan especiales que mi vida ha cambiado de una manera hermosa. Yo llevo otro tipo de vida. ¿Ahora qué haces? ¿Hace cuánto que saliste de la cárcel? Tres años. ¿Y qué estás haciendo ahora? Ahora me falta un año para terminar la carrera de Derecho. Me casé hace un año con una psicóloga que también es una persona muy especial, y Dios ha ido poniendo las cosas en orden, y yo siempre he sido muy inquieto. Inclusive por eso fue que tuve el problema de caer a la cárcel, porque era inquieto y salí en la noche a caminar, y tuve ese incidente, pero bendito sea Dios. Bendito sea Dios, que todo sea enderezado, ¿verdad? Así es. ¡Qué maravilla! Tengo una vida muy feliz. Tengo una vida muy feliz, intento participar en algunas obras, por eso estoy aquí, para dar de gracia lo que Dios también me ha dado de gracia. La labor que hace Montetavor es algo muy especial, y en las oportunidades que puedo busco, y busco meditar, y busco no engancharme tanto en los roles de la vida. Me explico que muchas veces creemos que es lo bueno, el éxito, pero yo creo que la vida misma te va dando lo que mereces, y estar en paz es algo muy hermoso, y estar en comunión con Dios y con el prójimo. Claro, es mucho más bello que estar buscando el éxito, ¿no? Es mejor buscar la paz, y pues en el camino vas conquistando lo necesario, y punto, solo lo necesario. Ahora dime, ¿tú crees que esta metodología de oración es la que podría llevar a la paz a México, o en este país tan violento que estamos ansiosos de paz? Vamos a un corte y nos dices. Vuelves. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Crees que sería el remedio para México? Yo creo que sin duda alguna porque yo, bueno, lo he experimentado personalmente, ¿no? Y muchas veces tienes la oportunidad, por ejemplo, en el mundo cotidiano la gente dice, las oportunidades no tocan a la puerta dos veces. Y entonces a la gente le presentas una u otra opción y agarra, cree escoger lo mejor, ¿me explico? Y a mí lo que me ha dado la meditación es de que si se me presenta una buena oportunidad, yo estoy tan en paz y estoy tranquilo que yo digo, bueno, pues no necesito ni uno ni otro, ¿no? Ya me llegará otra cosa mejor, ¿no? Entonces ya no estás buscando el arrebatar o esto es para mí o… Entonces te da una tranquilidad. Yo he podido ver, por ejemplo, cómo la vida está tan acelerada, yo siempre fui muy inquieto. Y la gente va y viene y a mí me da tristeza porque yo me reflejo en ellos y es un ir y venir, pero… Sin saber a dónde van. Estresante, a lo mejor saben a dónde van, pero sin ningún motivo real o válido, ¿me explico? O sea, dan su vida por… o pierden su vida por nada, ¿no? Lo ves en… en la gente es como se… pelean en… por avanzar un lugarcito que no… o sea, no nos lleva a nada. O sea, la gente está enferma, ¿me explico? Enferma de poder, enferma de tiempo, enferma… y… Yo creo que si conocieran la meditación, pues sin duda alguna cambiaría su vida, ¿no? Mira qué bonito. ¿Y tú qué nos dices a esa pregunta, a la misma, Jorge? Que sí, sí cambiaría todo. Yo me he dado cuenta que la mente se dice que uno… el peor enemigo de uno es uno mismo. Yo creo que mi peor enemigo es mi mente. Ajá. Yo he estado en… en diferentes adversidades, diferentes circunstancias, este, no muy buenas. Y la verdad, nunca pasa nada. Todo el caos, todo el infierno, todo pasa en mi cabeza. Es que va a pasar esto, va a pasar lo otro, y si esto pasa, y qué tal si responde así, no sé. Pero todo está en mi mente. Si, si yo aprendo a meditar, la mente se comienza a callar, comienzas a ver las cosas con claridad, y te das cuenta que… que la realidad no es como tu mente te lo quiere hacer creer. Por este simple hecho, me voy a estar, voy a sentir más tranquilo, voy a estar más tranquilo, voy a tomar mejores decisiones, voy a tratar mejor a la gente porque va a salir esa desesperación, esta angustia, estas falsas ilusiones negativas que me crea la mente, y yo obviamente voy a tener más paz, y quien lo practique va a tener más paz, va a tener más claridad, va a tener mejor perspectiva, le va a dar un valor a lo que realmente tiene valor, a hacer a un lado lo que no tiene valor. Creo que la mayoría de la gente, como dijo ahorita Javier, es presa del tiempo, porque anda, el mundo se mueve a prisa, no solo México, yo creo que el mundo se mueve a prisa, yo creo que, si no todos, la gran mayoría llevamos espacios en blanco, con los cuales los queremos llenar, de alguna forma materializando, y con la meditación, comienzas a llenar esos pequeños huecos, esos pequeños espacios en blanco, y dejas de enfocarte a lo superficial, realmente te comienzas a alimentar por dentro. Yo en los años pasados tenía tanta hambre de superioridad y de grandeza, pero puras cosas negativas, materializar todo. Hoy como te dije hace rato, hoy estoy convencido que la felicidad no te la va a dar el dinero, con el dinero no compras felicidad, no compras bienestar, compras comodidades, pero si te das a ti mismo, te das a Dios, comienzas a meditar, te olvidas de todo, te abandonas a ti mismo, comienzas a sentir, a experimentar una sensación de bienestar, de agrado, quedas complacido, de satisfacción, claro, te llena, entonces ya no necesitas un buen reloj, un buen carro, porque ya no puedes pedir lo que ya tienes, ¿me explico? Muchos buscan lo exterior para cubrir lo interior, cuando cubres lo interior ya no necesitas más para cubrirlo porque ya está cubierto. Excelente, lo han dicho muy bien los dos, y me queda clarísimo que tenemos que conocer, ¿cuál es el origen de esta metodología? Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, ellos son los grandes maestros. Sí, ellos son los grandes maestros, yo creo que estamos, decía un padre jesuita, que estamos entrando, que hemos estado evolucionando desde los primeros seres que se aparecieron sobre la Tierra, ahorita ha habido una gran evolución, y que estamos pasando a otro nivel de conciencia, donde va a ser importante la experiencia trascendente, que los místicos del Carmelo siempre promovieron, ellos, al final de cuentas, cuando Santa Teresa y San Juan de la Cruz hacen la reforma, es con la finalidad precisamente de abrirte a esa experiencia de lo trascendente, que no te quedes en las primeras moradas que dice Santa Teresa, que es primero la oración vocal, la oración de reflexión, la atención amorosa, y luego la cuarta morada, que ya es una morada donde tú te dispones para que Dios empiece a manifestarse. Y entonces en la oración que nosotros hacemos, precisamente propiciamos ese silencio para podernos adentrar, para en vez de estarle hablando a Dios, como decía Javier, o estar rezando todo el tiempo, más bien hacer silencio, para que ese silencio se vaya llenando de la presencia de Dios que va, que ya está en nosotros y nos rodea todo el tiempo, pero al estar tan ocupados con la mente racional, pensando, ya no nos disponemos a escuchar esa presencia. Y después cuando ya estás dispuesto a vivir y a ser consciente de esa presencia, a sentirla, esa es la cuarta morada. Esa es la cuarta. La quinta, sexta y séptima, que nos la diga aquí la supermaestra Maricruz, voluntaria de Montetabor. Ay, bueno, la quinta. Bueno, nada más sí quisiera mencionar que justo las tres primeras, un poco, es este trabajo profundo de autoconocimiento, de tu historia, de tus defectos de carácter, todo este trabajo intenso de ir a la verdad, que es justamente lo que te dispone a la hora de hacer la oración, pues ya estás mucho más abierto, porque ya te rompiste de alguna manera, ya te derrotaste. Esto de la derrota es... Muy importante. Muy importante. Porque te rindes y es como un corazón contrito que ahora sí llega y dice, este soy. Sí. Ahora tú, Señor, trabaja en mí, cúrame, sáname, libérame, restáurame. Lo que decíamos al principio, que es lo fascinante en ellos, que ese paso tan grande ya está. Y es mucho la resistencia que nos impide disponernos. Y bueno, pues la quinta, la quinta morada es fascinante, porque ya Santa Teresa te habla de la oración de unión, o sea, tú ya estás dispuesto, entonces ya es Dios el que te alcanza. A ti. O sea, ya tú hiciste el trabajo y ahora viene la transformación. O sea, ya... Ella es muy bonito porque habla de la... Utiliza metáforas fascinantes para explicar este camino espiritual. Y en la quinta morada habla de esta mariposa, el gusano de seda que va tejiendo su propio capullo, donde va a morir. Él mismo hace esta casa donde va a morir para resurgir. Y es esto, es esta nueva vida. Realmente la transformación es tal que eres una nueva persona. A mí me encanta referir esto de que la mariposa, si tú analizas el ADN del gusano que se convierte en mariposa, es otra cosa totalmente. O sea, realmente es un nuevo ser. Y aquí, bueno, pues qué más. O sea, no hay mucho que decir. Y la sexta y séptima morada, ¿cuáles son? Pues ya estás como en esta conexión. Es seguir profundizando y ampliando, dando más chance a Dios que sea. Sí, y como de verdad ya esta conciencia se va como elevando porque es un camino de despertar. Despertar de la conciencia, pues ya te vas unificando con toda la creación. es cuando ya el prójimo es... ¿Eres tú? Es parte de ti. Sí. Ahora, esto lo viven de manera ecuménica porque nos dijo Javier... No, Javier. Javier, que él es cristiano. Sí. Tú eres católico, Jorge. No, yo también crecí, este... Pues con la influencia del catolicismo por mi madre y mi familia. Yo también, este... En esta ocasión, en este tiempo de reclusión, me dio tiempo para creer realmente que creo en un Dios. Yo no tengo religión. A mí me encantan las alabanzas de los cristianos, los cánticos. Se me hacen a mí como unas peticiones. Yo lloraba, yo también me congregué con los cristianos. Yo creo en Dios. creo en su Hijo. Creo en el camino que vino a mostrar. Creo en el Espíritu Santo y nada más. Yo no soy ni cristiano, ni católico, ni nada. Yo nada más creo en ellos tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces, la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz es muy... es muy elocuente, digamos. Usted habla también de Dios que puede llegarle a cualquier buscador de Dios. ¿No? Pues yo veo que son como ejemplos. Muchas veces uno se pierde en las cosas espirituales porque no son temas muy fáciles, me explico. Uno los ve. Bueno, yo de entrada yo dije, bueno, yo busco la espiritualidad, busco de Dios, pero como son cosas espirituales, pero yo a mí me cambio y le agradezco a Montetabor. Yo dije, ¿qué es la espiritualidad? Dije, pues los de Montetabor porque, o sea, ves cómo se conducen, ves la presencia de Dios en ellos, o sea, ves una congruencia del ser y el hacer y dices, bueno, ahí está Dios, me explico. Qué lindo. Es algo muy hermoso. Oye, y por cierto, San Juan de la Cruz estuvo preso debajo de la tierra en un calabozo. ¿Cómo fue esa historia? Porque también se han de identificar ellos con él, que siendo un inocente lo habían metido a un... A ver, platícanos esa parte. Pues de alguna manera cuando Santa Teresa y San Juan de la Cruz hacen la reforma, los carmelitas a la orden que pertenecían, después ellos se separaron y forman los carmelitas descansos. Se opusieron a la reforma y hubo una época en donde lo apresaron. Y a mí me llamó mucho la atención que era un pequeño espacio. Yo siempre me imaginé cuando uno lee su poesía porque la gran parte de su poesía la compuso. Ahí. Ahí. En solitario, en un lugar muy húmedo, oscuro y subterráneo. Y él dice, y volé tan alto, tan alto que la casa di alcance. Entonces, pues yo creo que sí pudo superar esa prueba expresamente por esa contemplación profunda a la que se dispuso, ¿verdad? Y a la que seguramente accedió en esos momentos cuando él estaba preso. Fíjate, eso, el aprender a orar en una circunstancia tan adversa, privados de su libertad, es volar, ¿no? Es volar interiormente. Sí, muchos de ellos expresan pues que ahí adentro encontraron libertad y yo creo que todos estamos al final de cuentas en una cárcel y bueno, realmente la meditación te ayuda a poder encontrar libertad dentro de las circunstancias que a cada uno de nosotros pues hay veces la enfermedad o los problemas de la vida diaria también pues a nosotros nos limitan y precisamente en la meditación encuentras libertad como ellos bien lo han expresado y ya se te llena el vacío existencial que tienes. Tenemos, San Juan de la Cruz dice que tenemos el anhelo de la eternidad de nuestro corazón y yo creo que eso es muy verdadero y que no se llena con nada y yo creo que precisamente eso es lo que te va dando la meditación que se va llenando ese vacío existencial. Claro, no se llena con nada más que con Dios. Que con Dios, ¿No? Ahora, ustedes ya son voluntarios de Montetabor, están dirigiendo cursos de oración, de contemplación, de meditación. Estamos en un proyecto para eso mismo, ¿En las cárceles lo van a dar o fuera? Pues no sé si se puede adentro. ¿Te gustaría o no? Sí, me encantaría. Aquí afuera vamos a trabajar. A mí me gustaría trabajar mucho con personas adictas, drogadictas y con familiares. Me encantaría trabajar con con padres y madres de familia, ¿Verdad? Para exponer algunas cosas. Muchas veces pensamos estar bien, hacer las cosas correctas porque nuestras intenciones son unas, pero en la aplicación erramos y caemos a lo que no queremos. Entonces, a mí sí me gustaría trabajar mucho con la gente. Soy una persona que estuvo 25 años en drogadicción, en alcoholismo. 18 de estos años, bueno, 18 de estos 25 años estuve siendo presa de la piedra. Mucho tiempo lloré pidiéndole a Dios que me sacara de ello porque yo no podía. En un determinado momento se manifestó después de este momento pude ver muchas cosas que yo antes no veía. Hoy me doy cuenta que esas cosas están presentes, siempre han estado y siempre lo van a estar, pero no cualquiera las logra ver. Nos pasan desapercibidas. Como son tan comunes no las vemos y son cosas de peso y de gran utilidad. Entonces, a mí sí me gustaría hablar con mucha gente que pudiera ver estas cosas para que hiciéramos un poco de conciencia y podernos dirigir mejor. Y educar mejor a nuestros hijos, servirles de apoyo para salir. Claro, educarnos y en la misma educación que yo me voy a aplicar estaré educando a mi hijo. Hoy me he dado cuenta de ello. No soy padre todavía, pero tuve una mascotita hace poco tiempo, un perrito, y me di cuenta que si yo le doy la atención y hago lo correcto, me estaré educando porque voy a dejar ciertas pasiones o placeres por hacer lo correcto. Entonces, si yo llevo a tener un niño y le dedico mi tiempo y lo que debe de ser, yo me voy a tener que privar de cosas placenteras. No me va a gustar, pero va a ser satisfactorio y en el momento que Dios me eduque por medio de un hijo al hacer lo mío estaré educando a mi hijo. Ya no con palabras, van a ser hechos. No hagas eso, no hagas... No, 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 no. Es enseñar a vivir al hijo mientras tú aprendes a vivir. Claro, los niños aprenden de lo que ven, no de lo que escuchan. Hoy estoy convencido de ello. Y por último dijo, no recuerdo quién dijo, pero dijo así, el hombre desconoce el peso de las palabras. Si el hombre lo conociera, valoraría entonces su silencio. Y gracias a Montetabor. Claro, porque enseña a hacer silencio, ¿no? Y enseña a escuchar a Dios. Esto es grandísimo, hermosísimo. En tu caso, ¿te gustaría ser voluntario? Ya te estás preparando. Bueno, este gran ejemplo que ellas me enseñaron, bueno, Montetabor, lo he ejercitado yendo a ayudar a los que salen de los reclusorios en las madrugadas. Hemos hecho alguna otra labor como ir a las gentes de, que están en los metros o que están en las terminales de estaciones a repartirles café, un poco de unas tortas. Son labores muy bonitas y son cosas muy importantes yo creo, porque muy poca gente se dedica a este tipo de cosas que son tan necesarias. La gente necesita tanto amor, necesita otro tipo de cosas a las que la vida nos da, me explico. Entonces, es algo muy valioso. Muy bien, pues me encanta. ¿Ustedes también hacen ese voluntariado de llevar el café y el pan a las madrugadas? De alguna manera, él nos está ayudando también en una casa que es una casa de medio camino y de personas que han salido de la cárcel que han salido y que están en un programa de recuperación entonces él nos está ayudando ahí y estamos con ellos pensando hacer un programa para ir a las escuelas como prevención. Ah, qué bien, qué importante. Sí. Oye, pues tienes voluntarios estrella con una gran experiencia de vida y un abrazo de Dios impresionante. Sí, ¿verdad? Sí. Hemos ido a algunos lugares a darte ese mono, a platicar. Las personas salen, salen muy bien, salen agradecidas, a veces salen llorando porque se ponen a reflexionar. Sí, hay cosas que hablamos, compartimos de nuestras experiencias y se sienten reflejadas en ello y y reflexionan y ven que quizás habían hecho cosas pensando que estaban bien y ven los resultados y en ese momento como que les llega algo de lucidez y es muy bonito. Qué bonito. Ahora, ¿cuántos son de voluntarios actualmente? Tenemos aproximadamente unos 20 voluntarios y lo que sí me gustaría añadir de veras ahorita estamos en el Reglusorio Norte con un grupo como de 100 personas y lo que es verdaderamente impresionante es que hay muchísimas personas de un gran valor ahí adentro la mayoría de veras y yo creo que lo que tenemos que buscar como sociedad es precisamente el transformar hoy en día está la polémica que si se libera la droga o no se libera yo creo que la única solución es la transformación interior y si tú escuchas sus historias y la nuestra propia yo creo que han sido víctimas simplemente de una falta de atención de una falta de amor y cuando las personas reciben esa atención y ese amor pues entonces hay un cambio claro es que es nuestra búsqueda y nuestro deseo de todos los días el amor y cuando al fin se encuentra a través de gente buena que te presenta a Dios y te enseña a relacionarte con Dios pues ya está el remedio hay algo bien curioso uno va en busca del amor ese es el punto quizás no sabemos buscar uno va en busca de esperando obtenerlo pero cuando uno busca algo en vez de buscarlo uno lo comienza a dar en ese momento lo encuentras pero pero como lo das si no lo tienes de manera que lo tienes que descubrir en tu interior para poderlo dar exacto para eso te ayuda a la meditación eso es lo que hacemos cuando renuncias al egoísmo y te das a alguien más estás dando amor y quizás no lo sabe pero lo estás dando y eso te está regresando que bonito no pues los felicito enormemente y les agradezco que hayan dedicado un tiempo a este programa gracias gracias felicidades por estar estudiando por estar casado felicidades por tu taller por tu esposa felicidades a ustedes por estos logros y muchos más porque estos son dos testimonios hermosísimos pero hay muchos más que han salido de la cárcel ya en una actitud orante en una actitud contemplativa gracias a que conocieron Monte Tabor ahí dentro y ahora muchos de ellos también son voluntarios gracias por haber estado gracias 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 pásenla bien haciendo el bien hasta la próxima si hay soluciones aquí en el portal informativo de fundación para la promoción del altruismo institución de asistencia privada el lado humano del periodismo un servicio de anunciación comunicación altruista participa en facebook todo mexico somos hermanos y síguenos en twitter arroba somos guión bajo guión bajo hermanos y síguenos en twitter y síguenos en twitter y síguenos en twitter